Saludos amigos de su compa Frank de FútbolTuber, vámonos rápido y tendido Ahí están viendo la imagen, el fin de semana fue captado una vez más de fiesta Rompiendo los protocolos, mandando a tomar por culo, dijeran los españoles y DJ Mario Todo este tema del corona, no el chicote calderón Quiero al Miguel Ponce de titular ya todo el torneo, a la chingada el chicote calderón Si no vas a tener la seriedad, porque cuando habías sido titular por una indisciplina Te volvió a banquear Miguel Ponce y yo era de los que chingaba, que el chicote, que el chicote Pero si no vas a tener la disciplina de estar en las chivas rayadas del Guadalajara O si no sabes donde estás parado y no sabes lo que es vestir esta playera cabrón No eres para el Guadalajara, así sencillo amigos, la neta Yo que le digo a Miguel que el nivel y que la venida y la chingada Disciplinado papá, iba a decir palabrotas pero disciplinado el güey Las cosas aquí en el canal se dicen como son señores Aquí hemos defendido que el chicote merece otra oportunidad Ya, a la chingada, ya la tuvo Por lo mismo, otra vez, vuelves a caer en lo mismo No tienes compromiso entonces No prediques que el Guadalajara y veces el escudo No mames Chivas es de los que más había tenido problemas con este tema del corona Todavía falta que vuelva Vega Pero papá, te expones O sea, imagínate que dé positivo O que dé otro de chivas Van a decir, oye, pues no hay seriedad El chicote necesita castigo señores, una vez más No entiende O sea, si no quieren venir a chivas Que lo digan desde el momento que Peláez está partiendo la madre Porque Peláez lo saca a crédito Porque Peláez es una chingonería para negociar Pero mejor que digan, ¿sabes qué? No me gustaría ir a chivas Y se acabó tan sencillo Se hubiera buscado un Gerardo Arteaga Se hubiera buscado un Jesús Angulo Porque iba a volver del Atlas Bueno, se iba a ir al Atlas en ese torneo apenas Pero se hubieran buscado variantes en la lateral izquierda Para competirle a Ponce Sencillo, amigos, la neta Si no quieres estar Si no eres disciplinado Si no tienes compromiso Ya, la neta Aquí no vamos a estar solapando ni defendiendo a ninguno Se critica lo que hagan en la cancha Y también se critica ciertas cosas No me vengan a defender Es que su mano necesita divertirse Amigos, no estamos en esos momentos Si chivas estuviera en primer lugar No hubiera una pandemia Te la paso Que salga a divertirse Claro, yo lo digo aquí en el canal No son robots Pero no son los momentos O sea, es que hasta pendejos son Cuando la Chofi sube estados en fiestas Cuando el chicote nuevamente captado Ya, ya son mamadas Son mamadas Fuerte abrazo, amigos Ya para que no dure tanto el video